Hola amigos, soy Caleb, es el 90 de los otros. Y aquí vamos a conocer en el año 2012. Con mi mamá, con mi hijo y mi familia, con yo, y yo ya y Ramón. Y después, es la comida, y cita. Caleb, la vida, y yo la vida, cocodrugia. Hola amigos, estamos llenos de empaqueado crítico. Y hay muchos toboganes y mi mamá y yo vamos a irnos a uno. Vamos a entrar, es más grande que haya. Amigos, ¿eh? Acá hay muchos, muchos, muchos. Nunca se acaban. Estoy con mis acuerditas, yo ya, y damon. ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos caminando hacia un tobogán de amigos. Y a mi mamá y yo ya casi los vamos a aventar a mi... ¡Suscríbete al canal! ¡Muchos toboganes, amigos! Es decir, un día pueden venir aquí a estos parques de acá... De estos, muchos toboganes hay muchos. Hay como infinitos, amigos, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, te dejo que ya me mojó todo, ya. ¡Todo te mojó! Ya vamos a los tobocanes marcantes Para que ustedes vean los tobocanes muy grandes Amigos, son súper grandes, nunca acaban Amigos, estos pueden venir más de los días que ustedes quieran Y ya casi vamos a los tobocanes más grandes de aquí Gracias por ver el video 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 Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Adiós Adiós Adiós